ocurrió de que mucha gente entendió de que a un vecino fue la municipalidad no sólo lo intimó sino que ingresó, cortó y le cobró la multa y el servicio y la repercusión y la conducta fue que muchos empezaron a cortar de hecho cada vez vemos más ese fenómeno de que donde nosotros vamos y aplicamos la referéndum que era la que te comentaba en programas anteriores la gente se ha dado cuenta que el municipio está interesado en esto y en víspera de lo que va a ser la etapa de dengue todos ponernos a trabajar de antemano de manera que ese no sea un inconveniente más por supuesto que el municipio ya ha alargado con el tema ahora de descacharrado ya tenemos el cronograma que ese va a continuar va a atravesar fin de año y todo lo que es la temporada de lluvias también y muchas otras obras complementarias como tiene que ver el tema de la aplicación del BTI en pozos ciegos como tiene que ver muchas cuestiones donde inclusive conocemos donde están los focos de las problemáticas tenemos detectados muchos barrios donde se va a trabajar primero y luego se va a ir completando con el resto y comentarles a todos los que nos están viendo de que el trabajo del descacharrado va a ser constante vamos a estar por todos los barrios el trabajo de antemano avisando puerta por puerta donde es que vamos a dejar los cacharros para que nosotros podamos pasar levantando tanto con camiones del municipio como del ejército y va a ser una tarea muy importante porque entendemos que donde se hace bien se disminuye muchísimo el tema de la gravedad de lo que tiene que ver con el dengue fue una temporada tremenda con la cantidad de casos cuando empiezan porque siempre se dice che arrancaron tarde lo hicieron después no lo hicieron a tiempo nosotros estamos en varios barrios ahora trabajando con la sensibilización previa esta que te decía y lo que van a ser ya las pasadas estrictamente de los camiones arranca el primero de octubre los primeros días de octubre ok ahí ya arrancas y vas a tener con el cronograma los barrios para que los vecinos estén haciendo exactamente sobre todo que se va a mejorar el tema de la información para cuando nosotros arrancamos y asumimos en diciembre ya nos agarraban la lluvia ya el problema del dengue estaba instalado y fue más difícil hacer de que la ciudadanía entienda por donde andábamos como es que se hacía ahora no va a haber excusa nosotros vamos a comunicar muy muy bien de manera que trabajemos en conjunto los vecinos con el municipio